Analizar las causas y efectos de esta situación en Cuba es uno de los objetivos de estos encuentros que sostienen abogados y otros especialistas en la materia. Formular desde aquí las acciones que permitan preparar al país ante las constantes migraciones internas de la población en Cuba es también tarea de orden para la Dirección Provincial de Justicia en Cienfuegos. Estos encuentros que te comentaba responden a una orientación que tenemos del Ministerio de Justicia para las direcciones provinciales que tenemos la misión de asistir a las políticas legislativas en los territorios y de manera nacional. Como te dije, estamos recogiendo criterios pues lo que se pretende es reunir todas estas consideraciones que puedan ir apostando es hacer una retroalimentación, fomentar el debate más bien. Y con estos criterios, bueno, que se discutan allá con los equipos que están armando este proyecto y enriquecerla con los mismos y que, bueno, tengamos una ley lo más aterrizada a la situación actual del país. Escuchar criterios, ideas y la visión desde el amparo legal que contribuyan a la redacción del nuevo proyecto de ley de migración interna ocupan las jornadas de estos profesionales que en conjunto con el Ministerio de Justicia formulan otras normativas a favor de la sociedad cubana y sus necesidades. Es una ley que va a regular, como su nombre lo indica, la migración dentro del país en los territorios que ella determina. Es una ley que va a suplir una necesidad jurídica que teníamos desde hace varios años porque no hay un antecedente legislativo para la misma, pero además está en correspondencia con uno de los preceptos constitucionales que es el derecho que tenemos todas las personas a cambiar de residencia de manera ordenada. Como te decía, va a ser una migración dentro del país de manera especial en los territorios que la ley va a disponer. La ley también dispone cuáles van a ser los sujetos que van a participar en este proceso migratorio, cuáles serán los requisitos, la documentación que deben presentar, así como las demás instituciones que van a estar mediando en estos procesos, como son las oficinas de vivienda, la antigua planificación física, las oficinas de migración y extranjería también, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior. Con 22 artículos que conforman 5 capítulos y varias disposiciones, aún por aprobar, el nuevo proyecto de ley de migración interna llegará en un contexto en que Cuba y sus procesos de movimiento poblacional así lo demandan. Yusniel González Hernández, Noticias Unidas.